Hola, un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Les habla Aleli y hoy quiero presentar el concierto Canto de Agua. Es una obra inspirada en la conservación del agua, de la naturaleza. Estoy muy contenta de participar en este evento ecológico de conservación por el planeta. Esto es con mucho cariño para todos ustedes desde Cali, Colombia. Voy a presentar la canción Aguacero, un homenaje al agua. ¡Suscríbete al canal! Lluvia 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 para mí. ¿Por qué no canto si yo soy un colibrí? Canta el río, canta el cielo para ti. ¿Por qué no cantas y vos sos? Lluvia, 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 lluvia. Agüita para llover y que suene la marimba. Agüita para llover, qué bonito el aguacero. Agüita para llover, va lloviendo, va lloviendo. Agüita para llover. Canta el río, canta el agua. Canta el niño, canta el mar. Canta el día y que llueve y remueva y que llueve. Canta el día, canta el cielo para mí. ¿Por qué no canto si yo soy un colibrí? Canta el río, canta el cielo para ti. ¿Por qué no cantas si vos sos? Esto es Aguacero, una fusión de folclor pacífico colombiano con rock. Con mucho cariño para todos ustedes, unidos desde Cali para la conservación del planeta. Quiero cantarles otra canción muy especial y los invito para que conozcan mi obra Canto de Agua Alelí. En todas las plataformas virtuales pueden encontrar mi música y el videoclip Colibrí Alelí en YouTube. Así que está recomendado para que lo busquen y me acompañen en esta ruta musical por la conservación del agua. Esta canción se llama Colibrí. Hoy se ha metido un colibrí en mis ojos Cuando miraba hacia el más allá Y en un segundo tal hechizo y vuelo Me he recordado para no olvidar Muévete, corre, vibra, brilla, pica, flor Porque el rey de la montaña te saluda y te quiere acompañar Miles de pajaritos y sus trinos de colores Y las flores de montaña que te quieren abrazar A cantar Y la montaña al mar O libri Que vuelas en mí Llevarás Un canto de paz Con la velocidad del aire Con el sol de mis anhelos Con la dulzura de mi Padre Que me alimentará del cielo Como la luna Como la luna Como la calma Como la galúa Máhuí Para cantar Para encontrarle Para agradecer al cielo Por lo profundo de los mares Tanto sanador de océanos Cien安… ¡Ahhh! Ahhhh! Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! que te he sentido caminar sin tanto olvido, recordar lo que no he sido y volver a comenzar. Mildes de pajaritos y sus trinos de colores y las flores de montaña que te quieren abrazar. A cantar de la montaña al mar, colipí que vuelas en mí, llevarás un canto. Con la velocidad del aire, con el sol de mis anhelos, con la dulzura de mi Padre, que me alimentará del cielo. Como la luna hay para encontrarle, para agradecer al cielo. Por lo profundo de los mares, canto sanador de océanos. Por lo profundo de la selva, canto sanador de océanos. Por lo profundo de los valles, canto sanador de océanos. Gracias. 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 Gracias.